Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos, esto es Arsa Decoración Bueno, el día de hoy les traigo un resumen de cómo elaboramos este hermoso sillón navideño Lo estuvimos realizando desde la página en una sección en vivo Les hice un poco de resumen para que el video no nos quede tan largo Ya que la sección fue aproximadamente de dos horas Espero que les guste esta bonita idea Y la puedan replicar desde sus casas Así que vamos a ver el paso a paso de cómo lo realizamos Vamos a estar utilizando cartón, guata, telas, silicona, algunos cordones dorados o millare Entonces, manos a la hora Berta Isabel, buenas tardes, saludos desde Ramos, Arispe, Coahuila O sea que nos saluda desde México Berta Isabel, bienvenida, muchas gracias Listo, voy a empezar con la otra pieza que es igual a esta Para eso vamos a estar utilizando esta pieza de cartón Y estos dos moldecitos En los moldes que yo estoy elaborando para este trabajo Les muestro esta pieza Es un solo molde Pero ustedes deben tener en cuenta Bienvenido el Quindario, el Quindario Restrepo Muchísimas gracias Ustedes deben de tener en cuenta Que esta es la pieza que vamos a utilizar Yo les muestro este molde Del cual vamos a estar necesitando cuatro piezas Una pieza para la parte de adelante Y otra para la parte de atrás Y como son dos piezas serían cuatro piezas de cartón con el mismo molde Pero eso sí, teniendo en cuenta De que uno es hacia un lado Miren esta parte de acá Diana Rendón, bienvenida Desde Cali, Colombia Bueno, Diana, estamos aquí en Cali transmitiendo también Teniendo en cuenta de que van hacia lados diferentes Miren, esta pieza ya está trabajada Y esta parte circular va hacia un lado Y el otro molde lo debemos sacar hacia el otro lado ¿Listo? H.M. Cami, buenas tardes, bienvenida Listo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estas dos piezas de cartón De esta pieza larga Yo no les doy la medida exacta Esas las sacan ustedes porque es importante Bueno, la medida va a ser Todo el contorno de esta pieza Desde acá Bordeando toda esta parte hasta acá ¿Listo? Ese es el largo de esta pieza de cartón Y el ancho, que sería el que nos va a dar el volumen de la pieza Este tiene 10 centímetros 10 centímetros Listo Para que tengan en cuenta Que el largo es el contorno de la pieza Y el ancho 10 centímetros Mariela Hernández, bienvenida ¿Qué hice yo con este cartón? Es un cartón normal Simplemente le retiré La parte superficial De encima Para que nos quedara como un cartón corrugado Eso ya se los he mostrado ¿Listo? Vamos a trabajar Vamos a trabajar Primero esta pieza de cartón Con la tela Marielos Hernández, bienvenida Muchas gracias por estar acá Voy a recortar la tela ¿Listo? Vamos a recortar la tela La que estoy trabajando Esta tela se llama Esto se llama bambino Es una tela roja Bambino Ella tiene un poquito De rebote Es muy suave Y es muy económica De Es muy económica de conseguir ¿Listo? Voy a sacar la pieza Importante en esta pieza Dejar Unos dos centímetros Unos dos centímetros De De verde Para poder cubrir Hacia la parte interna ¿Listo? Yo la voy a cortar Y ya les muestro Otro detalle Les explico Otro detalle Que es importante De la forma En como yo la trabajé No quiero decir Que ustedes La deban hacer igual Pero pues Cuando la estaba realizando Se me ocurrió Hacerle ese detalle Que ya les voy a mostrar De que le estoy hablando De que les estoy hablando Listo Miren Ya recorté la tela Y tengo todo este espacio De sobra Entonces Vamos a empezar a trabajar Para este paso Para este paso Yo me voy a ayudar Yo me voy a ayudar De estos Perdón De estos elementos Que tengo acá Esto es una lima de uñas Y esto es un pincho Pero ustedes pueden encontrar Ustedes pueden ayudarse De una piecita de cartón De lo que encuentren Pero ya van a ver Para que las voy a utilizar Tengo la pieza De cartón Y este va La voy a colocar Hacia la parte de arriba Y Encima de la pieza Voy a poner La tela Es importante Que en uno de los extremos La pieza Nos quede Lo más cerquita posible No le dejemos Tanto Acá en esta parte No le vamos a dejar Tanto sobrante Porque necesitamos Todo este sobrante Hacia acá abajo Que lo vamos a ir Utilizando En la técnica Que yo les voy a mostrar ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar La silicona líquida Voy a tomar La silicona líquida Y voy a ir aplicando Espérenme un momento Retiro un poco Un poquito De cartón Que había Queda aquí encima Listo Voy a ir aplicando La silicona Por las ranuras ¿Sí? Miren De esta forma Voy a aplicar De extremo A extremo No apliquemos En tantas A la vez Porque se nos Seca la silicona Entonces vamos Haciendo Unas cuantas ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a tomar nuevamente La tela Voy a colocar nuevamente La tela Y la voy a centrar Y con Esta lima O con lo que ustedes Tengan Una piecita De cartón Donde colocamos Donde colocamos La silicona Yo voy a ejercer Presión Para que se adhiera La tela Miren Miren como nos Queda Esta pieza Se alcanzan A ver Que la tela Está En cada una De las ranuras Del cartón Listo Entonces Yo coloco La lima Y hago presión Con el otro Con el otro Herramienta O la otra cosa Que tengan Yo voy a utilizar Este Este Pincho de madera Hago presión Sobre el siguiente Sobre la siguiente El siguiente canal O la siguiente ranura Hago presión A los dos Al tiempo Listo Luego Me paro Sobre el segundo Que realicé Y voy a hacer Presión Sobre el tercero Sin dejar de presionar Sobre el anterior Y voy haciendo Esta Mecánica Lo voy haciendo De esta forma Y así Evito De que la tela Que me va quedando Atrás Se nos vaya Se nos vaya Soltando Nuevamente Listo Listo Miren como nos queda El acabado De esta pieza Muy bonito Miren Súper suave Espero que lo apliquen Y me muestren Todo lo que realicen De esta forma Listo Vamos a dejar secar Esa pieza Y vamos a trabajar Otra piecita Vamos a trabajar La parte de acá Enfrente Miren También lo hice De la misma manera No estaba planeado No estaba planeado Incluso les muestro No estaba planeado Porque yo No retiré No retiré La parte Del cartón Para que nos quede El cartón Corrugado Entonces como eso No lo iba a hacer yo Simplemente Tomé unas tijeras Y empecé A pasarlas Por lo que es Las ranuras Yo simplemente Fui rompiendo Aquí les voy mostrando Que tenemos Varias opciones No hay necesidad De quitarle Al cartón Esa primera parte Mire yo con un pincho Voy rompiendo Y cuando Cuando vaya a trabajar La pieza Simplemente Voy Voy a A ir colocando La silicona En la parte interna Listo Estamos haciendo Fuerza Pero pues Es más fácil Trabajarlo Es más fácil Trabajarlo Quitándole Quitándole Esta parte Superficial Del cartón Pero como les cuento Esto no estaba Planeado Entonces aquí Lo voy a hacer De esa manera Solo fue A última hora Que se me Ocurrió Manejar La misma La misma Técnica Pero nos funciona De la misma manera Mire Rayé Puede ser Con un bisturí Con la punta De una tijera Y listo Que voy a hacer ¿Qué voy a hacer ahora? Ah ok Bueno tengo la pieza La pieza Que va en la parte De acá atrás Esta no la cubrí Pero pues me va a tocar Cubrirla al final Pero la idea Es que la Cubramos con Con otra Con otra pieza De tela No se ve El trabajo Bueno nos dice El saester Que no se ve El trabajo El trabajo Lo voy a estar Realizando aquí Sobre el escritorio Yo les voy mostrando Las piezas Que voy trabajando Voy a trabajar Esta pieza De cartón Y voy a cubrirla Hacia acá Hacia la parte interna Con silicona líquida Ok Y listo Ya terminamos Esta pieza Ahora vamos Con la pieza Inicial Ya debe haber Secado Y lo único Que vamos a hacer Es Estos Estos Vuelos O este sobrante De tela Lo vamos a adherir Acá Hacia la parte De atrás O la parte Interna Lo mismo Con silicona líquida Voy colocando Silicona líquida Acá en los bordes O en la superficie Del cartón Estiro un poquito La tela Para que nos quede Bien sujetada Bien adherida A la A la pieza De cartón Bien Ya adherí La tela De esta pieza Miren Nos queda así Y vamos con La otra Que nos queda faltando Miren Ya tenemos Las dos piezas Esta es la pieza De la parte De atrás Y esta La parte Prontal Y ahora Lo que vamos a hacer Es armar Esta pieza ¿Qué voy a hacer? Les voy a mostrar Qué voy a hacer Tengo estas dos partes Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es esto Cubrir Por todo el contorno De esta forma Que nos quede bien Al borde Aquí no está Bien ubicado Pero esto es lo que vamos a hacer En esencia Mi recomendación Mi recomendación Es que empiecen A pegar La pieza Por donde va La parte Ovalada Porque si nos queda Algún sobrante Nos queda Un pedacito Que en esta parte Es como La parte Interna Del Del sillón Y ahí podemos Recortar un poquito Y podemos Cubrir De pronto Esa imperfección O esa parte Que nos va quedando Listo Voy a tomar Silicona Voy a retirar Otro poquitico De tela Voy a tomar Silicona Me voy a ayudar De silicona caliente En este caso Porque es más fácil Y más rápido En este momento Para el secado Listo Voy a colocar Silicona En lo posible Que sea la silicona Hacia la parte De atrás De la pieza Para que no se nos vaya A ensuciar mucho El trabajo Y la silicona No se nos No se nos salga Hacia la parte De afuera Este es un brazo Del sofá Esa pieza Ya la terminé Armada Como son dos piezas Iguales Pues traía una Para no mostrarles Doble Proceso Porque la otra Pieza Ya es la parte Donde Uno se sienta Y el espaldar Esta sería la forma Los dos Bueno Porque les decía La recomendación De que finalicemos Acá en la parte Interna Porque en la primera Pieza Que me ocurrió Y por eso Tuve la precaución De decirles En cuanto a la tela Tener en cuenta El espacio Que vamos a utilizar Y la tela Que nos queda En esta parte Porque cuando yo Terminé La tela No me alcanzó Si Entonces Esa parte Para que la tengan En cuenta Iniciar Con lo necesario En esta parte Y el resto De la tela Que queda al final Porque ella va Recogiendo Cada vez que Hacemos la técnica Pero acá Pues no me crea Mucho problema Porque como les digo Esto va Interno Y no se nota Pero es bueno Que nos pase Y así Ustedes pueden saber Para que pronto Eviten Se eviten Esta parte Aquí me sobra Un pedacito De cartón Y en esta parte De acá También nos sobra Listo Entonces sería De esta manera Ya tenemos Los dos Apoyabrazos Creo Que se dice De la pieza O del sillón Navideño Bueno Espero que esta técnica Les esté gustando Ahora ¿Con qué vamos? Vamos a dejar aquí De lado Y vamos a trabajar El espaldar Aquí tengo Una pieza De cartón Este molde También se los voy A compartir Pero con una novedad El molde Y como la idea Es que nos Nos quede Dentro de Una hoja Tamaño Carta Este molde Se los estoy compartiendo Hasta cierta parte De acá O sea La altura No me cabe Todo en una hoja Tamaño Carta Pero cabe Esta forma Y yo aquí Les voy a hacer La aclaración De que para Tomar la altura O por lo menos La altura Que yo estoy manejando Simplemente Alargo De forma recta El cartón O corto La pieza De forma recta Hacia lo largo De tal manera Que la altura Que nos quede Sea De 28 5 Centímetros Si El molde Viene Hasta cierta parte Y ustedes Lo alargan Que nos quede Que nos quede De 28 5 Puede ser Más alto Pero para mi Sería como Eso sería como La altura No pienso que Más alto De pronto No sé como quede Pero ya es decisión De ustedes Listo Vamos a trabajar Entonces esta pieza Ya Les expliqué Los detalles Para trabajar El molde También saqué Una pieza De guata Y realicé Unas perforaciones Acá Y si pueden ver Acá en la pieza Tengo unas Marcaciones Porque vamos a ver Cómo nos queda La idea es hacer Como un estilo Capitoneado Creo que se llama Es cuando Los muebles La tela Viene como Hundida Y vienen como Unos acabados Unos botones O algo Y esa técnica Se llama Capitoneado Yo la voy a tratar De imitar Un poco En el sillón Entonces ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? A la Pieza De De guata O pueden utilizar Pueden utilizar También Algodón Pueden utilizar Yumbolón Entonces Le realicé Estas perforaciones Con el propósito De que Por estas perforaciones Yo pueda Colocar silicona Y pueda Adherirla La tela Hacia la profundidad O hacia la superficie Del cartón Y así Le damos un poco De capitoneado Pero Bueno Vamos Haciéndola Y ya les voy mostrando Voy a sacar La pieza De tela Voy a colocar Las dos piezas Tanto de cartón Como Como la La guata Porque como eso Me da volumen Yo necesito Esta debe ser Una pieza Grandecita Porque si le vamos a hacer Esa técnica Del capitoneado Debemos dejar Buen espacio Así Voy a dejarla Un momentico Acá de lado Voy a tomar Una silicona Acá Y con silicona Voy a adherir La pieza De cartón Y la pieza De La pieza De guata Ya coloqué La pieza De guata Y ahora Voy a trabajar Nuevamente Con silicona Con silicona fría Voy a ubicar Voy a ubicar La pieza De tela Buscando Como El derecho Voy a cargar De que Me quede Buen espacio Y voy a aplicar Y voy a aplicar Silicona En los orificios Que le hice A la guata Y de esa forma Creo que voy a Imitar La técnica Del capitoneado Y Allí Nos queda Como si fuera Una técnica De capitoneado Que es la tela Que queda Interna Normalmente Lo hacen Para los muebles Es Como con hilos Y traspasan De un lado A otro Pero pues acá No vamos a Traspasar El cartón Simplemente Con unos Orificios En la En la guata Necesito Que se me seque Un poquitico Más Mientras tanto Creo que Vamos a ir Trabajando Voy a dejar Que seque Un poquitico Esta pieza Que se adhiera Bien Bien Así Listo Entonces tenemos Dos técnicas Acá en este mismo Proyecto Capitoneado Y como ustedes Le quieran llamar A la técnica Del cartón Corrugado Que realizamos Lo pueden hacer Todo con Capitoneado También Y lo pueden hacer Incluso También La misma técnica La pueden utilizar Acá en el espaldar Ya ustedes desean Cómo lo van a realizar Ahora Yo tengo acá Una pieza De cartón Aquí tengo Una espuma Que me encontré La saqué De la misma pieza Que va a ser La parte Perdón La parte ¿Se alcanzan a notar Acá? Sí Donde 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 uno se sienta ¿Cómo tomé yo la medida? De la pieza De la espaldar Yo decidí Que el Apoyabrazos Lo iba A sujetar O lo iba a adherir Cinco centímetros Hacia adentro En cada lado ¿Listo? Más o menos De esta forma Les voy mostrando Así Y con esto Tomé la medida Ustedes Ustedes Las medidas Las pueden hacer Más pequeñas Pueden sacar Los apoyabrazos Un poco más El espaldar Lo pueden hacer Más alargado Pero ya es la idea Que ustedes decían ¿Listo? Miren Así vamos armando Nuestro sitio Nuestro sillón Bueno Espero que Me esté haciendo Entender Que es lo más Importante Gracias por ver el video Acá ya tenemos la pieza cubierta, podemos organizar un poco, si nos quedan algunos quiebres, pero listo, de esta forma, y ahora voy a cubrir esta pieza de cartón también con tela, que sería la parte La parte que le da apoyo, vamos a ir mostrando, de esta forma, esta pieza iría de esta forma, miren, esta pieza, como el apoyo abrazo, tiene una inclinación, no es recto, yo lo que hice fue, a la misma pieza, al tamaño de esta pieza, o el ancho, el largo, perdón Le saqué un poquitico de cartón, interno, para que me diera un poco, la forma que trae, perdón, estoy mostrándoles este, la forma que trae el apoyo abrazos Voy a cubrir la pieza, la pieza de cartón Va de esta manera La voy a cubrir con tela Ahora voy a sacar unas piecitas de cartón Que sean de la altura de esta parte de acá Que va a ser donde nos apoyen estas piezas, aquí internamente Bueno, entonces, en esta parte de acá del espaldar Teníamos el capitoneado Yo tengo pensado Utilizar Un poquito de De este algodón No sé si lo conocen Es algodón siliconado o relleno Para darle un poquito más de volumen A la parte de atrás Vamos a ver, vamos a ver que Que nos va quedando Yo voy a ir colocándole Le voy a ir colocando por acá, por estas partes Donde nos quedó espacio Dándole un poquito más de volumen A ver, que nos queda Yo creo que queda muy chévere ¡Gracias! 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 ¡Listo! Yo les voy a mostrar Ya aquí el armado Pero les voy a hacer una aclaración Acá en la parte de abajo Esta pieza No la voy a trabajar acá O bueno, miramos y la trabajamos Pero que es la idea, que esta pieza de acá abajo La saquemos en cartón Cuando ya tengamos Toda la estructura Acá armada ¿Listo? Cuando ya esté armada Ahí sí venimos a sacar La pieza donde La superficie de la parte de acá abajo Listo Voy a empezar a adherir Yo voy a utilizar Yo voy a utilizar silicona Si ustedes desean Alguna otra opción Miren si pueden Aherirlo o reforzarlo Con aguja e hilo Lo pueden hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren, yo quiero darle un terminado Con esta Con este millaré En la parte del capitoneado Voy a utilizar Unas piedritas Así que voy a empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Para mejorar el tema de armado de la estructura, recuerden que la parte del espaldar la van a poder ampliar, para que nos dé más estabilidad, pero igual a mí el resultado me gustó muchísimo, quedó muy muy bonito, ahora el siguiente paso es empezar a preparar lo que es la mamá de Manuel, que vamos a estar sentando en este sillón. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado, por compartir. Y cada vez que tengan sus proyectos listos, recuerden que los pueden mostrar y compartir con nosotros en el grupo de Facebook para poder ver todos los resultados. Muy complacido de haber compartido con ustedes el día de hoy. No siendo más, me despido. Nos vemos en un próximo video.